Bueno, hoy vamos a hacer una receta típica de Perú y es el ceviche, el ceviche con leche de tigre, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la elaboración de la leche de tigre, para eso tenemos que hacer lo que se llama el chilcano. Bien, el chilcano es un caldo ligero de pescado, aquí tenemos, se suele utilizar el esqueleto del propio pez que vamos a usar para hacer el ceviche, en este caso, pues bueno, aquí tenemos una lubina donde le hemos sacado los lomos y esto lo aprovechamos para hacer el chilcano. El esqueleto del pescado, una cebolla, morada que es la que se utiliza para hacer el ceviche y apio. Aquí, bueno, a esta ollita lo único que necesitamos es el agua, pues para hacer el caldo, el chilcano. Una vez que tengamos hecho el chilcano, lo colamos y lo metemos al frigo. Y ahí se quedará porque lo necesitamos que esté frío. Bueno, ahora vamos a terminar de hacer la leche de tigre. Aquí tenemos el caldo de pescado, el chilcano, ya colado. Tenemos aquí parte de pescado, la zona más fibrosa, la que no vamos a utilizar para el ceviche. Cilantro, que nos vamos a quedar para hacer la leche de tigre con los tallos. Un poco de apio y un poco de cebolla morada. Todo esto lo vamos a pasar por la licuadora un poquito y luego lo colamos. Y así ya tenemos la leche de tigre. Vamos a ello. Gracias. 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 Gracias.